Tan brillante como sorpresiva presidencia de la Edil María de los Ángeles Souto, quien dejó la vara muy alta, o sea, no era fácil continuar. Bueno, pues el organismo en ese periodo tuvo un cambio sustancial, volvió a retomar el rol de contralor que la Carta Magna le hacía. Entre otras cuestiones, indudablemente en el desempeño de su cargo, no la tenía nada fácil. Sin embargo, usted cumplió sin sobresaltos de ningún tipo y a total cabalidad. Por supuesto que yo estaba convencido que así sería, pues posee una vasta experiencia, gran tolerancia y es profundamente respetuosa.